Iniciamos de inmediato. El presidente Danilo Medina encabeza la 47ª promoción de cadetes general de brigada Pedro Alejandrino Piña del Ejército de la República Dominicana. En el acto de graduación, el director de la academia instó a los oficiales a estar dispuestos a servir en la defensa de la soberanía nacional. La calidad académica y vocación de servicio han sido transformados de jóvenes cargados de sueños en militares profesionales de la nación dominicana. Distinguidos cadetes, al dejar las aulas de la academia militar batalla de las carreras, lo hacen en una época en la que el mundo enfrenta grandes dificultades, principalmente basadas en la amenaza a la seguridad nacional, las cuales nos hacen pensar más detenidamente en el futuro que nos espera. En esta graduación, 51 oficiales, dos de ellos féminas, se reciben como licenciados en ciencias militares y son ascendidos a segundos tenientes del Ejército de la República Dominicana, resultando como graduando el honor del segundo teniente Argelis López Hernández.